Con flores y aplausos fue recibida la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, por las organizaciones sociales que forman parte de la Coordinadora Ciudadana por Lima. Este evento fue organizado con el fin de reconocer el trabajo que viene realizando en la comuna capitalina. La burgomaestre, quien estuvo acompañada por el exregidor Marco Ceballos y por los nuevos concejales, manifestó que los esfuerzos de los revocadores fueron inútiles. No pudieron, no lo lograron, Lima continúa, ese no se convirtió en una buena noticia para la ciudad. ¿Y cómo lo intentaron? Hemos sido testigos, nos hemos sufrido en carne propia, los insultos, la vejación, queriendo humillar a todos nosotros y a esta mujer que les habla. Asimismo, destacó el acuerdo por Lima que firmó junto a nueve partidos políticos, los cuales se comprometieron a cumplir diez puntos de la agenda para consolidar un gobierno de ancha base hasta el término de su gestión municipal. Y el Partido Popular Cristiano, la primera fuerza de oposición en el Consejo Metropolitano, se compró el pleito de Lima. Y se compró el pleito de Lima y acabamos de firmar el acuerdo por Lima, nueve partidos políticos con diez puntos de agenda para el buen gobierno de Lima entre todos nosotros hasta el 2014. Villarán de la Puente anunció que entre los temas de la agenda está la reforma del transporte, asegurando tener desde este año un sistema ordenado en la capital. En el 2013, verán los cinco corredores complementarios al metropolitano y corretarios al tren, verán los buses azules avanzar en una manera ordenada, con horarios fijos, paraderos fijos, sin accidentes, sin congestión, que es lo que nosotros nos merecemos y que merecen las grandes empresas del transporte. También detalló que dentro de este compromiso se ha propuesto un plan urbano para construir viviendas en los lugares más recónditos de la ciudad, además de continuar y reforzar los programas Barrio Mío, Cultura Viva, Chicos y Chicos Chamba.